Saludos, amigas y amigos. Hoy es domingo, Domingo Sin Estrés, 19 de junio. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos como cada domingo en este Domingo Sin Estrés, donde tocamos temas de interés al conocimiento, a la vida, a la filosofía, a la ética, a las neurociencias, en fin, del conocimiento general. Recuerden que cada domingo llegamos gracias a Francia Avalois, o Francia Avalois, ella es mortgage banker, y puede ayudarle a conseguir su préstamo hipotecario para su apartamento, para su casa, sea por primera vez o porque necesite renegociar su préstamo hipotecario, ella le acompaña y le orienta de la manera más adecuada para hacer el mejor negocio. Llame a Francia al 718-34408-19. Francia Avalois, o Francia Avalois. Bien, también estamos aquí gracias a los amigos del restaurante La Casa del Mar allá en Western, en el Bronx. Una maravilla de restaurante. Visite La Casa del Mar y quedaré encantado. Bueno, señores, es muy difícil resumir en 20 minutos cuáles serían las cinco preguntas más grandes de la historia. ¿Cuáles serían las cinco interrogantes que tienen la mayor trascendencia para el género humano? Y creo, y esto es a petición de un amigo seguidor que nos ha solicitado hacer un enfoque al respecto, bien breve, bien resumido, bien entendible, creo sin temor a equivocación o duda, de que si resumimos en cinco, solamente en el número de cinco, las interrogantes o preguntas más trascendentes, importantes, mayores, complicadas de toda la historia de la vida humana, no podemos dejar para mí la número uno, ¿no? El universo. Pudiéramos decir, el universo, Dios, ¿qué nos espera? ¿Hay vida en otro planeta? ¿Qué es la verdad? ¿En realidad quién soy? Pudieran ser cinco interrogantes. Hay quienes, hay quienes suman o cambian. ¿Será alcanzable la felicidad? ¿Alcanzaremos la felicidad alguna vez? Y hay otros que le añaden también, ¿hasta dónde llegará la inteligencia artificial? Ya en unos términos más postmodernos. Pero podemos ir descomponiéndola una por una y vamos a hacer la primera gran pregunta. ¿Qué es el universo? ¿De dónde surgió? ¿Cuál es su origen? ¿Lo creó Dios? ¿Qué es? Otra gran pregunta, ¿no? Si existe Dios, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿De dónde surgió? ¿Quién lo creó? ¿Se creó a sí mismo? Es otra gran pregunta que cabe dentro de las cinco. El universo. Dios. ¿Hay vida en otro planeta? ¿Qué es la verdad? ¿Y habrá felicidad? ¿O podemos cambiar esta por en realidad quién soy? Empecemos con la primera, la más general, la más desafiante, inconmensurable, la que no puede medirse. El universo. ¿Qué es? Si decimos ¿qué es el universo? Estamos preguntando ¿de dónde viene? ¿Qué tamaño tiene? ¿De dónde surgió? Empecemos por... Son muchas teorías, ¿no? Algunas más aceptadas, otras menos aceptadas, otras que han sido desechadas, aparte de la teoría teológica de que Dios creó el universo y todo, ¿no? Pero empecemos por el universo desde la ciencia. ¿Qué tamaño observable tiene el universo? ¿Es infinito o ilimitado? Y todo esto, señores, para decir qué pequeño es el ser humano, qué pequeñito, qué grano de arena somos en el planeta, pero qué microgramos de arena, nanogranos de arena somos en el universo o en el sistema solar o en la vía láctea. Pensemos el tamaño del universo, la inmensidad del universo. ¿Es ilimitado o es infinito? Los antiguos decían que era ilimitado. Los científicos más modernos hablan de ilimitado más que infinito. infinito es que no tiene fin, límites ni contornos. Ilimitado es que no hemos podido determinar los límites ni las medidas reales de su alcance. El universo le calculan entre 13.800 millones de años y 14.200 millones de años. oigan bien 13.800 millones de años o 14.000 millones de años. Pero de ser así ¿dónde surgió y cómo surgió el universo? ¿De dónde apareció el primer átomo, la primera piedra, el primer hidrógeno, el 75% del universo? 76% es hidrógeno, el 23% es helio y el restante 2% es materia con masa, es decir, rocas, piedras, meteoros, meteoritos, polvo, todo lo que usted vende que tiene masa. Ahora, ¿de dónde habría venido como dijo el creador de la teoría del Big Bang que es George Henry Lametre? Lametre dice que hay un principio que es como un átomo primigenio, así como un embrión, ¿verdad? Una célula, una fecundación, un embrión. ¿De dónde surgió el primer átomo? El átomo primigenio. Se le llama también huevo cósmico para hacer la metáfora de que surgió esta vida tan inmensa del universo visible. el átomo primigenio o el huevo cósmico. Lametre dice que se produjo una gran explosión que se fue expandiendo desde un átomo primigenio, así como venimos desde la teoría de una célula que se divide y que es capaz de seguir multiplicándose hasta conformar una estructura vital en la que termina la vida, ¿verdad? Y esta concreción humana pues así mismo se enfoca el huevo cósmico o el átomo primigenio como la primera partícula ¿de dónde surgió esa primera partícula? Vaya, es que pregunta, porque es que todo cuanto acontece o ataña al universo es una inmensidad. 14.000 millones de años luz. Fíjense, miles de millones, ¿verdad? 14 veces. 93.000 millones de años luz sería su medida o diámetro observable. 93.000 millones de años luz. Recordándole a ustedes que un año luz es la distancia que recorre la luz durante un tiempo medible, el espacio de un año. Y si ustedes calculan que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, calculen todos los segundos que tiene un año y luego miles de años y luego millones de años. Entonces, cuando a ustedes le dicen que el universo mide un tamaño aproximado de 93.000 millones de años luz equivale a 900.000 vías lácteas, que la vía láctea es la segunda galaxia probablemente más grande de todo el universo descubierto después de Andrómeda que es la mayor de todas porque Andrómeda es 200.000 veces más grande, más de 200.000 veces mayor que la vía láctea. Yo no quiero que pierdan el hilo. El universo 93.000 millones de años luz. Un año luz equivale a 9.46 billones de kilómetros. 9.46 billones de kilómetros. Eso es un solo año. Imagínense ustedes 93.000 millones de años luz. Esto es para volverse loco, eso es romperse la cabeza. Entonces, señores, el cuerpo más grande que hay en el universo para seguir con la inmensidad de esto, Dios, el cuerpo más grande que hay dentro del universo se denomina la gran muralla Hércules que es Dios ¿cómo se llama? La gran muralla Hércules Corona que es una conformación inmensa que ha sido medida a la velocidad de su luz de para la luz atravesar ese espacio de la gran muralla Hércules Corona Boreal la luz necesita 10.000 millones de años para atravesarlo. 10.000 millones de años recuerden que un año luz es 9.46 billones de kilómetros entonces bueno wow desde la tierra a qué distancia es observable estamos dentro del universo pero desde nuestro planeta a qué distancia es observable todo el resto del universo visto desde el pequeñito punto azul que es la tierra la tierra del tamaño de un grano de frijol un granito de frijol imagínense un grano de frijoles dentro de la tierra así es la tierra dentro del universo un grano de frijol azul con con unas características hasta ahora no he descubierto ningún otro cuerpo celeste o planeta porque hay agua hay oxígeno hay hidrógeno hay metales minerales hay vida hay todo cuanto nosotros sabemos ¿no? ahora bien la tierra la tierra está del universo visible a 46.500 millones de años luz ¿cuánto? 46.500 millones de años luz Padre Santo volviendo a la maestra este hombre nació a finales del siglo 19 murió finalizando los años 60 mediados 1966 murió era un clérigo belga un hombre de fe pero científico él fue el que planteó la teoría del Big Bang de la gran explosión frente a la teoría del llamado universo estacionario que había sostenido habían sostenido otros astrofísicos astrónomos y científicos de la astrofísica el estado estacionario era como un estado que había surgido incambiable y permanente el Big Bang proyecta un universo en expansión una gran explosión desde un átomo primigenio fíjense muy comparable por ejemplo a la fisión que desencadena la energía nuclear un pequeño átomo de energía nuclear desencadena una fisión enlazada que produce una inmensidad de energía que es capaz de provocar una explosión inmensa vamos a decir un artefacto una bomba del tamaño de una lata como es capaz de expandir de encadenarse en anillos de energía atómica y producir una inmensidad de explosión miren los ejemplos de Hiroshima y Nagasaki entonces el Big Bang se opone a la teoría del del estado estacionario del universo que alguna vez Alvin Einstein coqueteó con ella pero no la asumió del todo esa mente brillante de Einstein qué decir no es sólo que el estado estacionario del universo fuera incambiable que no se expandiera sino que era un estado perfecto que se podía ver es la teoría del famoso estado perfecto del universo que se podía observar desde cualquier punto que se observaba iba a verse lo mismo era un estado de observación perfecto si me iba allá si me iba aquí si me iba a este ángulo a este voy a ver lo mismo por donde quiera esa teoría fracasó creo que uno de sus sustentadores fue Fred Hoyle que no creyó en el Big Bang y contradijo Hoyle murió empezando el 2000 2001 por ahí y contradijo de manera muy frontal a Alemaitre y su teoría del Big Bang ahora bien piensen en esta comparación que voy a hacer para que se tenga una idea de dónde puede haber surgido esto señores la Vía Láctea es la galaxia ustedes saben que el universo tiene más de 90.000 le habla más de 100.000 millones de estrellas y las estrellas son las que conforman las galaxias que son conjuntos de estrellas por ejemplo nuestro sistema solar pertenece a una galaxia que se llama la Vía Láctea la Vía Láctea no es la más grande ya dije que Andrómeda es la más grande y hay probablemente más grandes otras pero no se han descubierto la Vía Láctea es del tamaño de una bola de billar está entre el tamaño de una pulsera de un reloj a una bola de billar es el tamaño de la Vía Láctea midiendo los años de luz que hay en el universo conocible la Vía Láctea vendría siendo si es del tamaño de una pulsera de reloj imagínese el sistema solar donde están todos los planetas incluyendo el nuestro dentro del sistema solar eso equivale a 105.700 millones de años de luz el diámetro de la Vía Láctea esa pequeña esfera de es muy irregular por eso se compara más a una pulsera de reloj porque no es tan oval ni tan esférica sino es como alada como un reloj acostado en una mesa eso equivale a 52.800 millones de estrellas no 52.800 millones de años luz la Vía Láctea el tamaño 52.800 millones de años de luz recuerden que dijimos que el universo son 900.000 millones de años de luz estos son 52.000 una chiripa la Vía Láctea y además como las galaxias están compuestas de estrellas la Vía Láctea contendría entre 200 a 400 mil millones de estrellas señores entre 200 a 400 mil millones de estrellas porque hay estrellas de todo tamaño cúmulos brillantes muertas cuando se mueren se convierte en un agujero negro que no voy ni a entrar en esto de que es un agujero negro entonces piensen bien Vía Láctea dentro de otro sistema más grande hay un sistema que se llama ¿cómo se llama este sistema? hay un sistema IC110 que fue descubierto en el 2013 que es millones de veces más grande que la Vía Láctea y probablemente que Andrómeda ni pensar meterme en eso 50 veces más grande que la Vía Láctea pero ¿qué es lo que es 50 veces más grande que la Vía Láctea? bueno el IC1101 un descubrimiento que hicieron con una sonda espacial me estoy alargando mucho pero solo para que tengan una idea bien resumida y sencilla de la inmensidad del universo tenemos la pulsera de reloj ahí está el sistema solar dentro del sistema solar está el planeta tierra que dijimos que del tamaño de un frijol de un guandul wow pero pero ¿y entonces de dónde vino toda esta piedra gas energía y el espacio entonces ese espacio y el tiempo o sea las magnitudes que conforman la superestructura megaestructura inmensa indeterminada del universo helio hidrógeno nitrógeno masa piedra gas polvo basura sideral desechos meteoritos meteoros estrella asteroide meteoritos todo esto está ¿qué lo mantiene allí esta inmensidad? la fuerza de gravitación la gravitación es decir la fuerza que ejerce en el espacio curvo del universo la atracción de cada objeto de cada masa por eso nos choca todo a la vez y explota si todo eso es energía gas hidrógeno que es explosivo ¿por qué todo no se precipita y choca? porque la fuerza de gravitación mantiene esas tendencias de los miles de millones de cuerpos corpúsculos sin que colisionen increíble ¿no? entonces los agujeros negros la gravedad cuántica lo que está haciendo la física cuántica desde que surgió es algo que no tiene medición que no tiene comparación los horizontes de sucesos la teoría de las cuerdas el vacío cuántico y si un momento no hubo nada ¿quién creó la nada? ¿de dónde vino la nada? y si no hubo nada fue un vacío cuántico pero entonces ¿dónde aparecieron los primeros fotones y electrones y neutrones neutrinos bosones me rompo la cabeza la incertidumbre o el famoso principio de la incertidumbre de Heisenberg que también se llama principio de indeterminación todo lo indeterminado que no que no llega a a determinar con exactitud completa la veracidad de una variable la ausencia de todo que también se llama el principio de Heisenberg la ausencia de todo en un momento entonces estábamos en cero estábamos en nada ¿de dónde surgieron las primeras piedrecitas los primeros átomos? todo esto en física cuántica en mecánica cuántica si algo no es observable o determinado aun sea por inferencia no existe lo que no es determinado no existe por eso la física cuántica no se conforma con la idea de Dios pero ese otro tema que tocaremos porque aquello que no puede ser determinado y medible incluso no tiene existencia en fin qué pequeño es el hombre qué inmenso es el universo qué corta es la vida cuando yo estoy hablando de miles de millones de kilómetros miles de millones de años luz y un ser humano dura 70 y pico 80 años qué inmensa es la proporción del universo y eso que yo solo estoy tocando temas generales que ni siquiera abarcan las magnitudes medias del universo me agoté de dónde surgió el universo lo creó Dios cómo llegó Dios de dónde vino el primer átomo dónde buscó la piedrecita cómo le metió el núcleo allí el electrón el neutrón las primeras moléculas el primer átomo de hidrógeno el primer spin de un electrón qué pequeño es el hombre tanta soberbia tantas guerras tanta búsqueda de la fama tanta búsqueda de la fortuna qué chiquitito es el ser humano en esta inconmensurable inmensidad de lo indeterminado de lo probablemente infinito del universo cuánto cuánto costó en 13.814 mil millones de años el tiempo que se le supone al universo cuánto costó llegar hasta hasta esa explosión hasta ese qué pasará en el tiempo el tiempo y el espacio la masa y la energía cómo cómo se combinó todo eso dónde quedamos nosotros por eso es que mucha gente dice no era posible sin un diseño demasiado inteligente sin una sin una inteligencia tan superior que fuera capaz de superarse a sí misma pero ese es otro tema que lo abordaremos con la otra pregunta que será quién es Dios de dónde viene existe o no existe eso es para otro día gracias Francia a Valois ella es Morgues Bank el llámela al 718-344-0819 para que le asesoren su préstamo hipotecario y gracias a nuestros amigos del restaurante La Casa del Mar que tienen una joya del restaurante allá en Western en Elbron bueno señores la conclusión es tanta pretensión arrogancia soberbia a veces maldad tanto poder tanto afán para terminar siendo un granito de arena en esta mampara inmensa indeterminada que es el universo de dónde viene calculen ustedes con las mediciones así gruesas que dimos cómo surgió razonen si es que cabe cuántos años tiene se colapsará con el tiempo seguir expandiéndose se le agotará la energía qué pasa cuando se agota el helio del sol que le quedan unos 4.600 millones de años millones de años 4.600 qué pasa si el sol se acerca o se aleja si baja su temperatura si aumenta su temperatura qué pasa con la tierra ese pequeño granito azul donde hay el único ser hasta ahora conocido que es capaz de pensar y hacer esto que yo estoy haciendo ahí que entra la segunda no por segunda es menos importante el universo sin Dios o con Dios solamente la ciencia puede explicarlo pregunto eso lo veremos la próxima señores gracias por acompañarnos en este domingo sin estrés nos vemos mañana adiós mediante y